y aquí tenemos la incubadora de la que estamos hablando en su puerta abierta con el termostato digital y con ese temporizador o timer de pestañas un cuarto de hora cada vez que se baja una de esas pestañas y ya dentro en el interior pues ahí va ese cable por la parte de atrás que bien puede ser de una sonda ya vemos que nuestro compañero no le ha ido nada mal porque tiene una serie de pollitos en la base de esta incubadora algunos metidos ahí en una redecilla imagino que será porque los tiene clasificados de diferentes especies para que no se le junten y después se confunda y hay todavía huevos en esas bandejas de volteo es una incubadora como veis con una triple bandeja de volteo automático tiene por lo tanto bastante capacidad y en la parte de arriba encima de esa chapa que veis pues imagino que estará todo el dispositivo de lo que es la resistencia a ventiladores y demás o en vez de resistencia bombillas vamos a repetir la imagen de nuevo para poder seguir comentando esta incubadora lo que a mí me despista un poco es esa bombilla que tiene en la parte de abajo en un rincón a la altura de donde están los pollitos en esa parte de nacedoras que posiblemente sea para compensar un poquito la temperatura porque quizás ahí no llegue para mantener la temperatura que hay en todo el habitante si os decimos la verdad yo no soy partidario de poner esa chapa entre medio de las bandejas de volteo y el sistema de temperatura porque creo que perjudica una buena circulación del aire en la imagen no se aprecia bien ha sido de paso pero también creo que tiene la bandeja de agua justo encima de esa chapa ahí encima de la chapa que veis ahí en la parte superior de la bandeja yo soy más partidario de ponerlo en la parte de abajo porque la humedad una vez que se llega al tope de humedad que podamos conseguir con el sistema que hayamos hecho ya no va a variar si tienes otros consejos que dar ahora es el momento